El tercer sector, como lo que es la Administración Pública, hoy se van a dar en este salón de actos. Un acto organizado por Fundación La Merced Migraciones gracias a Obras Sociales La Caixa, a las que tengo aquí representadas y les doy mi agradecimiento desde ya, donde 20 personas han recibido un título después de hacer una formación transversal y sobre todo un título que les va a permitir trabajar, un título que va a trabajar sobre todo por la inclusión y la inserción laboral de personas con colectivos dentro de los colectivos vulnerables. Por lo tanto, desde hoy ya agradezco a Fundación La Merced Migraciones vuestro trabajo para la sociedad ilicitana y a Fundación La Caixa, Obras Sociales La Caixa, por el trabajo que realizáis de seguir apostando por las entidades y sobre todo por las entidades de nuestra sociedad ilicitana. Muchísimas gracias.